A la de 3 1 2 y... ¿No has jugado a Outer Wilds? ¿Qué haces viendo este vídeo? Corre, voy a jugarlo, no preguntes por qué Outer... Es un juegazo, súper recomendable Tiene el sello de cojonudo De Eris Lo recomiendo a mil, la hostia What? No es un videojuego cualquiera Es el mejor juego de la historia Es una experiencia que te elevará hasta lo más alto Del plano existencial humano y cuando lo trasciendas No podrás hacer otra cosa que no sea llorar Como si se hubiese muerto tu perro cada vez que escuchas Un baño porque no vas a encontrar otro videojuego Igual en tu vida Yo lloré horrible con el final, me tiré llorando Un montón de rato Muchas gracias Yoja por los 16 besazos Agradece mogollón Muchas gracias Como si se hubiese muerto tu perro cada vez que escuchas un baño Porque no vas a encontrar otro videojuego Igual en tu vida Entonces irás asaltando a la gente por la calle Para obligarles a jugar Y cuando convivcas a algún amigo de que juegue Te alimentarás de sus lágrimas Para lograr revivir la misma experiencia A través de su dolor y sufrimiento Serás un zombie en vida Al que ya ningún videojuego le satisface Tanto como Outer Wa... Ya, ya, J. Gulen Pero ¿Por qué es tan bueno el juego? Si tiene unos gráficos Que parece que los ha hecho mi primo Que está estudiando Unity Controles un poco pocho Y no puedes matar a nadie ¿De qué trata el juego? No, no puedo decírtelo ¿Qué de qué? ¿De qué trata el juego? No, no puedo decírtelo ¿Qué de qué va el juego? Extropearía tu experiencia De eso va Sí, sí Jueguen a Outer Wa... Pero sin saber nada Ya veréis Es una experiencia cojonuda Tiene mi sello Bueno, vamos a jugar a esto ¿Por qué mi nave está hecha con palos y piedras? ¿Cómo se supone que voy a ir al espacio con esto? No, 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 no Frena Cuidado con el sol Cuidado Ah, ya entiendo No es una nave Es un ataúd Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Soy el maestro del aterrizar A mí me pasó también Partirme la madre contra el suelo Pensando que había parcado y no Wow, un planeta lleno de arena Ahora vamos a divertirnos Oye, ¿cómo salgo de aquí? No hay más que arena ¿De dónde sale la arena? Dos horas después No me gusta Me acuerdo una vez Que nos quedamos donde la arena Y dije Pues me da igual Nos morimos aquí dentro Porque yo no voy a buscar la salida No la voy a encontrar Y nos quedamos ahí Mientras todos Hacía arena Y hacía Mil maneras de morir Yo creo que vimos Todas las maneras de morir En el juego Porque yo muchas veces Me rendía a medio camino Y decía Si me he vuelto a perder Me voy a la mierda Y me iba a la mierda Y así Te despiertas Te metes un malvavisco Por el Subes el ascensor ciclado Te subes a la nave Te pones el traje Y pones rumbo Directamente hacia el sol Porque el juego va a terminar Quieras o no No se ha dado cuenta De que estoy aquí Yo me cagué de miedo Con el Los putos peces de los huevos Que miedo Con los peces abisales Te lo juro Lo pasé fatal Para terminarme el juego Por los putos peces Que te tenían que comer Pero luego te tenías Que meter por un lado Para que no te vieran Y había uno gigantesco Terrible Directamente Jugarlo sin saber nada Es lo mejor Que podéis hacer Es un juego Genial Cojonudo de verdad Con mi sello de cojonudo ¿Hay piloto automático? El juego más fácil No Esto me pasó también a mí Me dejé el piloto automático Y se fue directamente al sol Porque iba en línea recta ¡Hasta luego! Literal Así fue Yo lo jugué en PC Juego favorito Y fácil O sea Top 3 juegos Que voy a jugar en mi vida Según Uno de los títulos Con más alma Que he visto En toda mi vida Así que dale a like Para traducir Este texto Deber ser porque Lo de Bloodborne En PC va para largo Me lo han dicho Los Nomai Suscríbete Si estás leyendo esto No me sea Y suscríbete Para sacar tu señaloscopio Y oír la señal de Porque estas son 30 curiosidades Flipan panes De Outer Wilds Despertar Nuestro personaje Parpadeará Un par de veces Este lo hará Con sus cuatro ojos Representados Con dos franjas En la pantalla Al igual que al recibir daño Veremos cuatro puntos blancos Que representan Los cuatro ojos Que tienen los lumbreanos Ah Yo pensaba que era Porque ya estábamos Medio flipping Pero vale Me gusta Siempre que despertamos Vemos abismo del gigante Pero en ocasiones Podremos ver La luna cuántica En la órbita de este Es verdad La luna cuántica Durante unos segundos Madre mía Con lo de la luna cuántica Que estaba Pero no estaba Pero estaba Pero no estaba Podías aterrizar en ella Pero no Tampoco Oye a lo mejor La pasabas de largo Pero pasabas No pasa Cuando me enteré de eso Yo estaba en plan De madre de Dios Ya que al parpadear Desaparecerá Como hace siempre O bueno No siempre Si tenemos suerte Si nuestro personaje Muere por falta de oxígeno Al despertar Lo hará así Como si le faltase El aire Y muere De una caída Aplastado Por la cascada De gemelo ceniza Si La puta cascada O el ascensor De lumbre O de forma Accidentada Despertará De forma Abrupta Y si morimos En la supernova O meditando Despertará De forma Calmada La luz Que vemos Sobre el abismo Del gigante Es el cañón orbital Este dispara En una dirección Aleatoria En cada bucle Si en cada bucle Lo disparaba hacia un lado Y directamente Era una pasada Es un flipe Luego lo explicará Pero era una maravilla Y si estuve casi dos directos Haciéndolo de la luna cuántica Que terrible Aunque las posibilidades Son casi nulas Es posible Que en una de esas ocasiones El cañón Dispare A nuestra nave Pero que coge Pero Bueno vamos a No Mejor no O que nos caiga En toda la carita Si esperamos Lo suficiente En el menú principal Del juego Dios San música Con las letras Del título Comenzarán a separarse Muy lentamente Pero si esperamos Exactamente 22 minutos Explota En el tiempo que dura Uno de los bucles del juego Las letras Acabarán resquebrajándose Por completo Las estrellas del fondo Explotando Y extinguiéndose Hasta quedar Un fondo completamente negro Que es lo que sucede En el juego Si miramos al cielo En cualquier momento Veremos como las estrellas Se van apagando Durante el bucle Y que banda sonora Vamos a palmar Si cogemos Un malvavisco En la hoguera Cuando está teniendo lugar La supernova Este Arderá con el calor Que desprende La propia supernova Sin que tengamos Que asarlo En la hoguera Ah que guay Podemos usar Malvaviscos Para curarnos Cuando estemos Heridos Me muero Por eso Nuestra nave Está llena De provisiones Con estos bots Podemos observar Un triple eclipse En el juego Producido entre El sol Abismo del gigante Y el agujero blanco De la estación Podemos impulsarnos Lanzando exploradores Ay que mal lo pasé Ahí dentro Te lo juro Yo pensaba Que en cualquier momento Me iban a comer Porque como estaban Los peces abisales Por ahí dando vueltas Estaba con un infarto Encima La fuerza con la que se lanza Nos empujará levemente En la dirección A la que querramos ir También Podemos desviar El satélite de lumbre Que toma fotos Con la mini nave De pruebas Si hacemos que esta Se choque Con el aparato De hecho Yo lo desvié Sin querer Despegando de lumbre Se me puso En la cabeza Sin más Chasca Hasta luego E incluso asustar A los lumbreanos Con la nave de prueba Quizás sea eso Lo que le pasó A Gozan En el ojo Me chere el ojo de Chele Algo sobre lo que Nos cuesta hablar Hasta con nosotros mismos Si le disparamos Un explorador A esta mini nave Podremos ver Parte de su cableado En el interior Y si introducimos La pequeña nave Por el géiser Las corrientes de agua De los túneles Del humbre Empujarán la mini nave Por el interior Del planeta Incluso podemos hacer Que salga Por otro De los géiser Del humbre Si nos alejamos Lo suficiente Y alineamos La frecuencia Podremos escuchar Como al alinearse Cada instrumento Compondrán La canción Completa En sincronía Eso era muy lindo Lo de la música Pero si esperamos A la supernova Escucharemos Como cada instrumento Desaparece Según esta Va alcanzando A cada personaje Matándolos Hasta que la canción Deja de sonar Joder Que horror Me duele Que triste Podemos diferenciar Entre la letra De un Nomai adulto Que es la que vemos En la mayoría De textos del juego Con la de un niño Nomai Ya que la letra De los niños Es mucho más caótica Y de trazo más grueso Y regular Mientras que la de los adultos Es mucho más fina Los textos azules Del juego Son aquellos Que fueron escritos Sobre esa misma pared Y los naranjas Aquellos mensajes Proyectados Desde el otro lado Es como un Whatsapp Para Nomais En el cole ¿O qué haces? Deja Whatsapp Y clase Los azules Serían nuestras respuestas Y las naranjas Las de la persona Con la que estamos hablando Lo mismo sucede Con las piedras De proyección El azul representa El lugar en el que estamos Y en naranja El sitio que veremos proyectado En una proyección Esto era una pasada También el ir probando Qué era lo que habría Cómo se iba a ver El otro lado Flipante La verdad En la proyección Veremos un líquido dorado En el suelo Que llena esta piscina Si miramos abajo Veremos nuestra propia proyección En ese líquido dorado Este líquido es capaz De transmitir la forma De cualquier cosa Y proyectarla Así los Nomai Podían mantener Conversaciones a distancia Oh Y si empujamos Los túmulos Nomais Que vemos Estos se recompondrán solos Mucha tecnología Nomai Con Orbes Está hecha Para que estos pudiesen ver Con su tercer ojo El más alto Estas bolas Mira el tamaño De esas bolas Para activarlas Mientras con los otros dos ojos Podían observar Lo que activaban Si Aunque para nosotros En el juego Es más complicado Porque debemos mirar Directamente a la bola Aunque tengamos cuatro ojos Que guay El museo sigue abierto ¿Por qué no te gusta Edison Como ese niño? Si logramos sobrevivir A los rapes Que intentan comernos el culo Que horror con los rapes Te lo juro Que mal lo pasé Lo pasé de mal Me pasé Toda esta zona gritando En espino oscuro Hay una semilla En la que se introducimos Un explorador Al hacer fotos Veremos el interior De un castillo Que ha sido invadido Por unas raíces Como las de este planeta Y con dos cuerpos En el suelo Esta sala es la del castillo De El Sinor Un juego de aventuras En el que también existe Un bucle temporal Como el de Outer Wilds ¡Ay Dios! ¡Hay que jugarlo! Y en el que trabajó El director de arte De Outer Wilds ¡Hostias! ¡Qué guay! ¡Hay que jugarlo! ¡No lo sabía! Wesley Martin Metimos el explorador ahí Pero yo no sabía nada de eso En este juego Ophelia Está condenada a morir Una y otra vez Junto con Hamlet Y el resto de personajes De esta obra de Shakespeare La sala que vemos En La Semilla Pertenece a la cinemática Del final Exeum De este juego Donde vemos Las mismas imágenes Que con nuestro explorador Incluso dentro de La Semilla El juego conserva Su estética 2D Los cuerpos del suelo Son Hamlet Y la reina Gertrudis Y el orbe Es el portal A través del cual Ophelia Llega a otro universo En este final Donde hay docenas de planetas Es decir ¡Oye! ¡Qué chulada! ¡Hay que probarlo! Outer Wilds Por lo que este easter egg Conecta ambos juegos En un pequeño homenaje Podemos hacer ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ...esperar ligeramente La destrucción de Entonces terminó Outer Wilds Joder Para ver una supernova Vaya mierda de vida Nada frágil Con nuestra propia nave Si nos estrellamos Contra el planeta Varias veces A una velocidad considerable Logrando dejar Algunos agujeros Como los que dejan Las rocas volcánicas También podemos estamparnos Contra las mismas rocas volcánicas Que caen sobre la superficie Yo me estampé contra el planeta Contra las rocas Llegué a caerme directamente En el agujero negro Y salir disparada Bueno de todo Viendo que se rompa Y prolongando que algunas partes Del planeta Aguanten un poco más de tiempo En Farol de Ondonadas Y esperamos a que se vacíe Este lago de lava Aparecerán los restos De un Nomai Dándolo todo En un guiño Al final de Terminito 2 Aunque el gesto No es el mismo No hace falta que esperemos A que el agujero negro Absorba la torre cuántica Para poder ir hasta ella Basta con que nos dejemos Caer hacia este Sin llegar a entrar Y con la inercia de la caída Volvamos a caer En la dirección contraria Para llegar al mural Que nos permite llegar A la parte superior De la maldita torre Sin necesidad de esperar A que todo se destruya En una parte de la ciudad Suspendida de Ondonada Encontramos los cuatro tipos De árboles Que hallamos en otros planetas Por cierto Esta ciudad era preciosa Por dentro Me molaba muchísimo Reconocemos Los pinos de lumbre Esos que se para A oler cabro Los árboles De Ondonada frágil Los de Abismo del Gigante Y los de Gemelo Brasa Es decir Un jardín botánico Nomal Los de Abismo del Gigante Tienen forma de coral Como los que encontramos En el fondo del núcleo Del mismo planeta Y sobre una de estas Raíces acuáticas Los restos del cañón orbital Que cayeron al fondo Más allá de la corriente Ey Ey Pss Pss Que si te está molando el vídeo Que digo yo Que te suscribas Que menos Después de la currada Que me he pegado Le das algo Tony Ya está Tampoco te pido más Y ya te dejo en paz Que sigas con el vídeo La torre de la Pues si Pues si Y también me pueden ayudar A mi también Cuando lo resuba El plantamiento del hombre Desde donde despegamos Es un enorme árbol hueco A través del cual Pasan las llamas De la nave despegando Y evitando así Quemar todo el pueblo Árbol Que también veremos Representado en este mural Nomal En el techo de la nave Hay una red de malla Esta red Nos protege De recibir daño Cuando somos absorbidos Para entrar en la nave Si no estuviese Nos reventaríamos La cabeza Dentro del techo Eso pensaba yo Digo con la fuerza Que tiene en este orbital Como nos partimos la madre Con el impulso Incluso estas barras En rojo y en blanco Son para indicarnos Que no nos demos En la cabeza En el espacio Podemos mantenerlos Pegados al suelo De nuestra nave Debido al cristal gravitatorio Que hay dentro Pero si se rompe Con algún golpe Flotaremos en el interior De la nave Y no dejaremos de hacerlo Hasta que lo arreglemos Dentro hay un tutorial De como recuperar el oxígeno Y una muestra De como guiñan los ojos Los lombrianos Así como un altímetro Que indica en todo momento La distancia que hay Entre nuestra nave Y la superficie De un planeta Con el líquido De su interior Hay otro tutorial De como usar el explorador Eso lo cotillamos todo Porque yo iba leyendo Todos los cartelitos Y también en la consola De mando Podemos usar El botón de eyección Que sirve para Para eso Hay unas marcas Sobre la consola Que representan Un 3 Un 4 Y un 2 Contabilizan algo Pero no se sabe El qué Hay gente que piensa Que son el número De ojos De los lumbreanos Los 3 ojos De los numai Y los 2 De la raza Del DLC Run El DLC todavía No lo hemos tocado Así que Ya futuro Otros Que 3-4-2 Es el diámetro exacto De gemelo brasa O sencillamente Un guiño A esta escena De The Community Podemos hacernos Un selfie En el interior De la nave Colocando un explorador Delante del asiento Logrando ver El aspecto De nuestro personaje Ay Como no se me ocurrió Que pendeja No se me ocurrió Tras activar La estatua Nomai Se menciona Que el ordenador De nuestra nave Está hecho Con el mismo Tipo de piedra Con el que se hizo Otra estatua Explicando así Por qué cada vez Que morimos En un bucle Al volver a la nave Encontraremos Toda la información Del bucle anterior Incluso las luces Que hay debajo Del ordenador Son las líneas De información Que hemos transmitido Del anterior bucle Igual que en el museo Se explica la distorsión Que usan los exploradores Para lanzarlos Y que estos regresen Sin que lo perdamos El oxígeno De nuestra nave Está almacenado En este tanque Del techo Podemos irnos A tomar por Con la nave Y si rompemos El piloto automático Ya no podremos usarlo Lo mismo pasa Con el mapa O con la cámara De aterrizaje Que nos impedirá Ver cómo aterrizamos Si rompemos Uno de los reactores La nave explotará O volará de lado Si abriamos Algunos de los impulsores Yo me acuerdo Haber visto a la nave Irse de Vamos De viaje En los dos planetas Que tenían los dos La gravedad Moviéndose Y absorbiendo Ese Como huracán De arena Porque era un planeta Que se vaciaba Sobre otro Directamente Era un planeta Que se vaciaba Sobre otro Y el planeta De abajo Se llenaba de arena Y cuando giraba El planeta Que tenía arena Se giraba Sobre el que no tenía arena Y así Pues la nave ahí Me voló Se voló Se fue a la verga Directamente Y cada vez Que pasaba eso Decía Como no salga bien Nos morimos Y si morimos Muchas veces Si como reloj de arena Literal Es que era lo que pasaba Hay un satélite Que cambia de posición En cada bucle Pero que podremos fijar Desde lejos Al acercarnos Veremos imágenes De un bebé Y otras personas Ahí no llegamos a ir Y escucharemos Una voz que dice Una frase hecha Que se suele usar Para expresar Que alguien Se va de un sitio Muy rápido Es decir Que en esta vida No estamos aquí Mucho tiempo Las fotos Y este satélite Llamado Fickbagger Son un homenaje A aquellas personas Que contribuyeron Con sus donaciones En la web Fick.co Al desarrollo De Outer Wilds Y que pudieron elegir Que imágenes emitir En este satélite En las notas Del observatorio También encontramos Los nombres De algunos donantes Y en Lumbre Hay un cementerio Oculto Donde las lápidas También contienen Los nombres De algunas De estas personas Ah, que bonito En Ondonada Frágil Hay una piedra Con forma de pergamino Y al cogerla Podremos usarla Como cualquier otro pergamino Las líneas Ah, eso estuvimos haciendo Intentando que salieran Los pergaminos Y me dejé alguno Porque no los encontré Todo Proyectadas Son circular Y al leerlas Revelarán varios emojis En nuestro traductor Hasta revelar en el último Un código QR Que al escanearlo ¿Código QR? Muestra un texto Con la palabra Pivots Easter Egg El Easter Egg De Pivots J-Pivots es el alias De Lara Colso Que participó En Outer Wilds Aunque actualmente No se puede escanear El código QR Y saldrá Una carita sorprendida Nooo Outer Wilds Se inspira mucho En pelis Como Odisea del Espacio Y Apolo 13 Pues en la primera Se cuenta la historia De una expedición En busca de un misterioso Artefacto alienígena Incluso los fragmentos Cuánticos Del juego Son un guiño A la presencia Del monolito En la película De Apolo 13 Se tomó la fragilidad De nuestra pequeña nave Y como querían Hacernos sentir Solos en el espacio Y de pelis Como Shanshine El tema de Oh no El sol se está muriendo Pelis Que aparecen mencionadas En la tesis universitaria Del creador del juego Alex Bichard Los rapes de Spino Es que son brutales La verdad Me gustan mucho Esa clase de película Los oscuros Son un auténtico Dolor de hue A mi me daban un miedo Que vamos Lo pasaba fatal Podemos orientarnos Con el color De la niebla De cada semilla Yo Tenía pánico De verdad Que me pillaran Y hay una parte En la que te tienes que meter Mientras te persiguen Y es que no podía Vamos Todo el rato gritando Pero sabías Que puedes pilotar Con los motores Encendidos En esta zona Ahora vamos a divertirnos ¿Veis este indicador De velocidad De la nave? Si no superamos Las dos rayas De velocidad Que marca Podemos movernos Como queramos Por todo espino oscuro Sin despertar A los rapes Es más Puedo estar a su lado Con los motores Encendidos Claro Pero porque son ciegos Si no haces suficiente ruido No te oyen Si moviéndome Y estos Ni se enteran Aunque tienen Muy buen oído De hecho Si tienes una avería Ahí era donde te tenías que meter En la mierda de la semilla Si no te metías En la mierda de la semilla Y te chocabas Contra el borde Te comían La madre que les repareó Como los odiaba El sonido de esta Puede a veces Alertarle Están a punto de comerte Nos salimos De la nave corriendo Y nos pegamos Todo lo que podamos A una pared Estos No podrán comernos Ya que su boca Es demasiado grande Permitiéndonos Escapar Justo como decía El juego del rape De los niños Nomai En gemelo brasa Donde estos Se pegaban a la pared Para evitar al rape Al atacarnos Estos Que divertido Eran niños que jugaban En el modo hardcore Pegándose a la pared Despliegan sus membranas Traseras Siempre Estos orbes de aquí Son los huevos De los rapes Lo cual Explica Por qué siempre Hay tantos rapes aquí Y seguramente Todos los que vemos Sean hembras Pues son siempre Más grandes Que los machos Aunque en gemelo brasa Encontramos la silueta De algunos fósiles Marinos En las paredes Si Había unos cuantos Indicando que En algún momento Este fue un planeta Acuático Por lo que No es tan descabellado Que en la cueva Veamos los restos De un rape Yo flipé Con ese rape gigantesco Que había Era todo hueso Pero Que flipada Y que ese planeta Todo fuera mar Antes Me lo va muchísimo Igual que las medusas De abismo del gigante Pueden proceder De espino oscuro Como vemos En la gruta De cel de espazo A veces veremos Cien pies Flotando por espino oscuro Tal y como confirmaba La postal De este planeta Que podíamos comprar En la tienda De anapurna Fragmentos de hielo Otras dimensiones Y cien pies Estos cien pies Podrían ser perfectamente Parte de la dieta De los rapes Cuyo tamaño Es desorbitado Este sería el tamaño De una ballena De 30 metros Al lado de uno de ellos Cuanta más masa corporal Tiene un ser vivo Más lento Es Así tengo que ver Esa película Dicen que es muy buena Su metabolismo Y menor La cantidad de nutrientes Que necesitan Para sobrevivir Por ejemplo Los calamares gigantes Consumen apenas 45 calorías por día Aunque no siempre Fueron así de bonitos Los de la versión Alfa de Outer Wild Eran bastante distintos Y tenían Muchos más dientes En el proyecto gemel Lo ceniza Podemos activar Muy bonitos números La gravedad cero Pero si nos fijamos Todo deja de girar Esto se debe A que cuando la estructura Gira La energía centrífuga Mantiene a nuestro personaje Pegado al suelo Y cuando lo paramos Al dejar de girar Volvemos a estar En gravedad cero Lo que rodea A gemelo ceniza No son las estrellas Son las rocas Y minerales De lumbre Que los Nomai Extrajeron En las minas Del planeta Y que testearon En farol de hondonada Pues eran Muy resistentes Al calor Esto explica Porque cuando estalla La supernova El proyecto Que está al lado Del sol No se destruye Inmediatamente Este aguanta El calor Y podemos ver Como la supernova Cubre por completo Gemelo ceniza Pero el bucle No acaba ahí Gracias a las rocas De lumbre El proyecto aguanta Todo el calor De la supernova Hasta que ésta Cubre por completo El sistema solar De lo contrario No tendríamos Recuerdos del bucle Posteriores a cuando La supernova Alcanza gemelo ceniza En lumbre Encontramos que usan Paneles solares En los tejados En los tejados De las casas Y esto funciona De verdad Desde luego Pues has tenido Suat Usa mucho La madera Y tecnología Más rústica Como este ascensor De troncos Que podemos activar Para descender Quizás la ausencia De metales Y minerales Se deba A que los nomai Extrajeron Gran parte De los recursos Para el proyecto Gemelo ceniza Si es lo que parece Los lumbrianos Construyen todo Con madera Y cosas más rudimentarias Solo tienes que ver Tu nave Si está hecha Con cuatro palos Que no saben Ni como esto Va al espacio En el laboratorio Ultraenergético Si ponemos Un agujero blanco Y uno negro Ah también Esto era una pasada El ir probando Los agujeros Cargar de energía El experimento Si lanzamos El explorador Al agujero negro Este se duplicará Durante un breve instante Si justo quitamos El núcleo Del agujero negro Antes de que la sonda Entre Habrá dos exploradores Y se empieza A romper todo Y entonces Esto si lo probamos Romperemos El espacio-tiempo Podemos evitar Iniciar la cinemática Donde nos vinculamos A la estatua no mai Del comienzo Si hacemos esto Y vamos al laboratorio De gemelo brasa Sin tocar el suelo Podemos intentar Hacer esto mismo Cambiando los núcleos El juego Por un lado Terminará Pero por otro Empezará la vinculación Con la estatua Que deberíamos haber Experimentado Cuando tocamos el suelo Y romperemos El juego Y si esperamos Al final del bucle En gemelo ceniza Si saltamos Por el agujero negro Del núcleo De distorsión Moriremos Pero si en el siguiente bucle Vamos de nuevo Al mismo sitio Encontraremos a A nosotros mismos Y podremos Hablar con él Antes de que vuelva A petar el universo Y a la puta Tenemos una versión De mofa De los créditos Con bromas De los desarrolladores Además podemos hablar Con nosotros mismos Sobre el incidente Del ojo de Gosa Aunque no querremos Hablar de ello Es más Si después de caer A través del agujero negro En ese nuevo bucle Donde nos encontramos Con nosotros mismos Abrimos el mapa Veremos dos señales Una señal Es la nuestra De cuando despertamos En lumbre Y la otra La de nuestro otro yo Que spameará En gemelo ceniza No, no Porque está sonando La música Ya llevamos 22 minutos De vídeo No, no, no Que tengo que Seguir con el A la puta En varios murales Del juego Vemos que había Nomais Con ropajes verdes Como los de Solanum Y nomais Con trajes De color azul Los restos mortales De los nomais Que encontramos flotando En espino oscuro Son de color azul Si observamos Deteridamente de cerca Su ropaje Ya que aún Conservan Los restos De tinte azul Corroído Por el paso del tiempo También los cascos Nomais del juego Son de tonos dorados Y cálidos Con un tanque de oxígeno En su parte trasera Pero los de estos Nomais de espino oscuro Son de color blanco Y plateados Al igual que Encontraremos Dispositivos de grabación Nomais En color plateado Y oscuro En lugar de los tonos Ocre o arenosos Del resto de dispositivos Nomais Que vemos en el juego Es más La nave Nomais de espino oscuro Está hecha con metales Y tonalidades blancas O plateadas En lugar de los colores cálidos Y materiales De los transbordadores Nomais Todo esto Son indicativos De que hubo Una generación Anterior de Nomais O al menos Otros clanes Nomais Cuando encontramos A estos muertos En espino oscuro Suena el tema Castaways Es decir Náufragos Estos nomais Estos nomais Aparecen Abrazándose Dedicándose Gestos de cariño Cogiéndose las manos Intentando consolarse Mientras esperaban Una muerte inevitable Y los restos nomais Cuánticos Del fondo del lago De gemelo brasa A veces Forman Un esqueleto Completo Que si observamos Con detenimiento Son la prueba De que los nomais Tenían cola Y observando Otros restos nomais Veremos que los niños Tenían juguetes Con forma De transbordador nomais Encontraremos Un mural nomais Bajo el agua Donde vemos A los nomais Conociendo A los primeros lumbreanos Renacuajos De cuatro ojos Saliendo del agua Por lo que Esas sardinas De cuatro ojos Que vemos En las latas De Son nuestros antepasados En el juego Comida Seguramente Sean nuestros Antepasados genéticos Y nos Ay que horror Nosotros Nos los comemos Que rico Pero si el intruso Estaba lleno De materia fantasmal La misma Que explotó Y se dispersó Por todo Outer Wilds Matando a los nomais Como es que No nos mató A nosotros Riebeck Nos da una pequeña Pista de esto Porque si le decimos Que hemos visto Los nomais muertos Este dirá Menos mal Que aún no habíamos Evolucionado Para vivir en la tierra Y es que El daño De la materia fantasmal Se anula Completamente Bajo el agua En la isla De Gabbro Podemos comprobar esto Este túnel Lleno de materia fantasmal Es nocivo Si pasamos por él Pero si esperamos A que la isla Se llene de agua Durante unos breves instantes Vemos Como la materia fantasmal Desaparece de la cámara Y podemos cruzar Sin que esta nos afecte Ni nos haga daño Es por ello Que los lumbreanos Sobrevivieron Como dice Riebe Porque no habíamos salido Aún del agua Y la razón por la que en el juego Los únicos organismos vivos Que encontramos Son acuáticos Los lumbreanos Las medusas de abismo del gigante Los rapes Todos ellos Sobrevivieron A la materia fantasmal Aunque Lo que no sobrevivió Fue el pie De este lumbreano Y que lleva Una prótesis En su lugar Tal y como Le advertimos A este niño lumbreano Que tira piedras A la materia fantasmal Y que nos cuenta Que esta desaparece Después de mucho Mucho tiempo En el museo del lumbre Vemos un cuadro Con todos los fundadores De Outer Wilds Bueno Todos Menos Esker Aunque Si que vemos Su firma estampada En la foto Así que seguramente Fuese él Quien tomase la fotografía Si vamos a Rocaterra Y hablamos con Esker Este nos dirá Que siempre se olvidan De él Si hablamos con Cornet Este nombrará A Cher A Riebeck A Feldespato Y a Gabbro A todos Menos a Esker Así Joder Que cabrón Se olvida de él Y encima le hicieron Hacer la foto Esos Esos de mala gente Pobrecitos Ahí Que malos amigos Me da penita Esker Que si que es cierto Que se olvidan de él A menudo No lloren por mi Ya estoy muerto Si hablamos con Marga Este será el único Que nos pedirá Que saludemos a Esker De su parte Ah mira El único colega de Esker Los otros no Los otros son falsos Cosa que podemos decirle A este cuando Volvamos a visitarle Tras encontrar A Feldespato Podemos ir Al observatorio Y contárselo A Cornet Pero también hará Que Gozan Vaya a rescatar A Feldespato Acabamos de condenarle A una muerte segura Aunque no le da tiempo A llegar En esos 22 minutos La edad de los lumbreanos Se mide por sus orejas Cuanto más caídas estén Más ancianos son Me muero Y cuanto más puntiagudas Más jóvenes Los lumbreanos que llevan casco Tienen dos agujeros A cada lado de la cabeza Para que puedan sacar Las orejas Podemos jugar con los niños Al escondite La frecuencia que suena En el señaloscopio Para encontrarlos Es la misma música Que sonaba Cuando viajábamos Por el espacio En la versión Alpha De Outerweights Y en Rocaterra Encontramos Una nave estrellada Que es también El modelo De la nave original De la versión Alpha Del juego Muchos de los nomai Tienen nombres De plantas Y gran parte De los lumbreanos De rocas Aunque los lumbreanos No tienen género Slate Significa pizarra Gozan en inglés Es una montera De hierro Mica Es otro mineral Solanum Designa una especie De plantas herbáceas Como las patatas Los tomates Las berenjenas Estoy convirtiendo En una zanahoria Chert Significa esquisto O una roca sedimentaria Que se forma en nódulos De forma ovalada Justo como el casco Que este lleva Con forma de huevo Desayuna con huevo Es uno de los mayores amantes De las estrellas Y por eso Lleva una bandana verde Con las constelaciones Y en su espalda Tiene una especie De agarradera Con cinta adhesiva Este menciona Que alguna vez Ha quedado enterrado Por la cascada de arena De gemelo ceniza Esta agarradera Es para encontrarle Debajo de la arena Y sacarle de ahí Su nave Ala Joder Pobrecito Cuántas veces Le habrá pasado Para que se pusiera La agarradera ¿No? Tiene dos cabinas De observación Pues cada cabina Tiene para lanzar Un explorador Es una nave Dedicada completamente A la observación Que es lo que A Chert le apasiona Y cada nave Del juego Está basada En su piloto Y sus necesidades Cuanto más tarde Hablemos con él En un bucle Más nervioso Se irá poniendo Pues se da cuenta De que el sol Y el universo Están muriendo Por eso Al comienzo Del bucle Su animación De tocar el tambor Es más alegre Y cuando sabe Que va a morir Comienza a tocar De una forma Más lenta Casi triste Pobrecito Riebe Ay que horror Darse cuenta de eso Riebeck se llama así Por la Riebequita Un mineral Que fue descubierto Por el geólogo Alemán Emil Riebeck Es el único Lumbreano Con cuatro dedos Los demás Tienen tres Quizás debido A una mutación Innata Que lo convierte En el único Lumbreano Capaz de tocar El banjo Junto con Gossan Anciana de lumbre Que también Tiene un banjo Pero Riebeck Es el único Que cuando toca El banjo Lo hace En las notas Exactas En las que se hace En este instrumento Y su nave Se parece También mucho A él Nos cuenta Que tropezó En un cristal Gravitatorio Y acabó justo En este lugar De hondonada Si no Ah porque Él estaba escondido Tú te ibas A hondonada Y estaba Metido Entre unos muros O sea que No podías Verla ahí Sin más Sino que La encontrabas De pura chiripa Pues jugando Con la gravedad Dentro de hondonada Y estaba ahí Sentado Nos dejamos Nos dejamos caer Desde cualquiera De estos cristales Gravitatorios Del techo Nos sucederá Lo mismo Que a Riebeck E iremos A parar aquí Inevitablemente Feldespato Es un mineral Y su casco Se parece mucho A los que llevan Los pilotos De caza De hecho Tiene una lente Del casco Rota Debido a su accidente En espino oscuro Si observamos La nave De Feldespato No tiene Retrocohetes Vamos Que no puede frenar Por eso Acabó estrellándose En espino oscuro No podía frenar Iba sin frenos Que la única manera Que tenía de evitar A los rapes Era acelerando Ahora vamos A divertirnos Una vez La encontramos En su campamento Podemos volver A este mismo sitio Aterrizando En los cachos De hielo exteriores Del planeta Y dejándonos caer Hasta la medusa Si observamos El mapa del juego Durante el bucle Veremos como el sol Va expandiéndose Poco a poco Momentos en los que Acaba invadiendo La trayectoria De la órbita Del intruso Hasta hacerlo desaparecer No hace falta Que hagamos todo El recorrido secreto Para llegar a la ciudad Sin sol Podemos usar Este atajo Para llegar mucho antes Colándonos Por este agujero Podemos atravesar Las corrientes Del núcleo Del abismo del gigante Yo encontré El agujero al revés Me metí dentro De la ciudad Y estuve buscando Agujeros por arriba Y saliendo por arriba Pero Como me Me pierdo mucho Pues al final Daba lo mismo Porque me terminaba Perdiendo Y perdía Donde estaba el punto Y terminábamos Todos perdidos Y volvíamos a hacer Otra vez el bucle Y volví a la zona Y me volví a perder Y así todo el rato Terrible La verdad Por eso muchas veces Fue el plan de Ah, me voy a morir Pues nada Me muero Hasta luego Y así Si nos alejamos Más de 300 kilómetros Si aceleramos Sin parar Con nuestra nave Hasta llegar Vaya vamos Al impactar Contra el planeta Atravesaremos Las corrientes Del núcleo También lo haremos Si logramos Aterrizar El transbordador Nomai En abismo del gigante Lo cual Nos dará el logro Deep Impact En referencia A la película Del mismo nombre Aunque otra forma De atravesar La corriente Es poner nuestra nave Justo debajo De una isla Cuando esté en el espacio Y caer con ella Fuerza con la que cae Nos hará atravesar La corriente De abismo del gigante Las señales Que nos indican Un punto de teletransporte Tienen la forma De espirales De Euler Es el físico En matemático Hawaii Y el Weauer Y representan El agujero negro Por el que entramos En el sentido De las agujas del reloj Y el blanco En el contrario Pues siempre es el de salida Y podemos usar Nuestro explorador En los agujeros negros De teletransporte Para ver Donde acaba Cabro es el nombre De una roca ígnea Si hablamos con él Durante los primeros bucles Del juego Tiene un diálogo único En el que nos cuenta Que él también Fue vinculado A una estatua no mai Al mismo tiempo Que nosotros Y si volvemos A hablar con él Después Nos dirá Que recuerda Haber muerto Solo que a él Se la suda Si Literal Nos dijo eso Me suda la minga Y yo me quedé como Ah Que positivo Con él Después Nos dirá Que recuerda Haber muerto Solo que a él Se la suda Da igual El casco de gabro Tiene un anemómetro Que es un aparato Que se usa para medir La velocidad del viento Y que a este Le viene muy bien En abismo del gigante Para saber Cuando se acercan Los tornados Además Es el autor De los poemas cuánticos Que leemos en lumbre El símbolo del ojo del universo Tiene un hueco Justo en su centro Símbolo Que podemos ver Representado En el satélite orbital Si damos con él Pero si llenamos Ese vacío Con el símbolo Que usan los nomai Para describir La luna cuántica Comprobaremos Que encajan Perfectamente De hecho La luna cuántica Es el satélite Del ojo del universo Es por ello Que en el ojo del universo Podemos ver Orbitar a la luna cuántica A lo lejos Las líneas Que describen Los rayos De las tormentas cuánticas Alrededor del ojo Coinciden exactamente Con la manera En la que los nomai Representan El ojo del universo Pues fue la primera imagen Que obtuvieron Al recibir Por primera vez La señal Y la forma Que le dieron No en vano Cuando activamos La galaxia En el observatorio cuántico De lumbre Al final Al alejarse de la cámara El ojo del universo Tiene forma De un gran ojo En la distancia Como los nomai Interpretaron el ojo del universo En su simbología Está basado En el grabado Del sistema solar Que se hizo En la placa De la sonda espacial Pioneer 10 En 1972 Siendo algo así Como la dirección De donde está ubicada La raza humana Y que se envió al espacio Como un mensaje En una botella Para cualquier civilización Extraterrestre Que lo encontrase Aunque bueno El ojo del universo También podría ser Mi oje El aspecto de la luna cuántica Varía dependiendo De alrededor De qué planeta orbite El lumbre Se parecerá bastante A este planeta En espino oscuro Veremos el aspecto Que tenía el anterior planeta Antes de que las raíces De las semillas Lo destrozaran por completo En espino oscuro Daba un mal rollo Que flipas Incluso hay una medusa Atrapada en el hielo Vemos también Abismo del gigante Y en el caso De los gemelos La mitad norte Es como gemelo ceniza Y la sur Como gemelo brasa Yo ahí me perdí Un montón de veces Y me estampé Con la nave en el suelo Y había un montón De cadáveres Ibas paseando Por ahí Y encontrabas cadáveres En todas estas órbitas Encontramos A Solanum muerta Y sus restos Van variando de posición Ahí está Sí Pero en la luna cuántica La encontramos viva Ya que Solanum Se vinculó A la luna cuántica Por eso está viva Y muerta a la vez Algo así como La gata de Schrödinger Si cogemos Las piedras cuánticas Que nos enseña Y las dejamos A sus pies Estas aparecerán Junto a Solanum En la misma posición En la que las dejamos En otras órbitas Aunque solo aparecerán En la órbita De espino oscuro Al saltar de la luna cuántica Caemos en la versión Cuántica del hombre Y al saltar Desde el ojo del universo Terminamos En una versión cuántica Del museo del hombre Si disparamos Nuestro explorador Mientras estamos En el ojo del universo Lo perderemos Irremediablemente Y no podemos recuperarlo Pero en la cinemática Del final del juego Veremos Cómo este aparece Volando de la nada Junto con el resto De planetas del nuevo universo Así que tiene 14 billones de años Este aparatito Han pasado 84 años Gran parte de Outer Wilds Se basa en la entropía Que es una magnitud Termodinámica Que mide el grado De organización De un sistema Por ejemplo Los humanos La entropía del universo Aumenta constantemente Y a mayor entropía Menos organizados Estarán los sistemas Es decir Que a la larga En el universo Todo será cada vez más simple Produciéndose La muerte de estrellas Y la desaparición De toda vida Todo se reducirá A polvo estelar Justo Lo que sucede En el juego El ojo que tienen En la frente Los Nomais Se basa en el tercer ojo Un concepto místico Que se refiere A un ojo invisible O a un chakra energético Del cuerpo Que expresa La iluminación O aumenta Nuestra percepción De la realidad Podemos llegar A la estación solar Si abrimos La escotilla De nuestra nave Y saltamos En el momento justo Aunque Eso era súper jodido De hacer Y encima La gravedad Te tiraba Horrible No siempre sale bien No Encontramos un mural Con un Nomais Sin su máscara Sujetando una balanza Que representa El ojo del universo Y el sol O el sistema solar Reflejando el debate Interno Que tenía esta raza Y sus dudas Mientras realizaban El proyecto gemelo ceniza Ya que se preguntaban Constantemente Si valía la pena Sacrificar toda la vida De este sistema solar Para lograr llegar Al ojo del universo Outer Wilds Se basa en unas cuantas Obras literarias Por ejemplo En el cuento De Ray Bradbury Caleidoscopio Donde un grupo De astronautas Son arrojados A la oscuridad Del espacio Donde conocen Una muerte inevitable El único consuelo Es que solo pueden oír Las voces De unos y otros Mientras caen En la inmensidad Como nosotros En el juego Con nuestro señaloscopio Muchas veces Sintonizamos La frecuencia De Cher O Riebeck Outer Wilds Que chulada En los interiores De las semillas De espina oscuro Durante nuestro recorrido El compositor Del juego Andrew Frallow Compuso hasta el sonido De comer mal babisco Aunque ese Fue eliminado Quedaría raro el Música de lumbre Es mucho más rústica O campechana Un tema que te hace sentir Como en tu casa Pero cuando entramos Al museo Escuchamos Otro tema distinto Al igual que cuando Encontramos algo relacionado Con los nomai Escuchamos esto Es que la banda sonora Es una gozada Diciendo Sin necesidad De tener Mil marcadores En la pantalla Oye Que esto que estás viendo Es importante Y solo lo hace Con su música Si Siempre nos preparamos Para lo peor Cuando escuchamos el Tal cual Lo oímos Y decimos Ya está Y entre las influencias De la banda sonora Encontramos American Football Sigur Ross Max Richel O Johan Johansson En la versión cuántica Del museo del hombre Veremos que hay muchas cosas Que son diferentes A las del museo original Pero en la parte de arriba Vemos este póster Con las mismas notas Que dejó Cornet Son lo único Que no han cambiado Ese amor por el universo Y por descubrir siempre Algo nuevo Sigue ahí Y llegamos aquí Donde encontramos El banjo de Riebek En un edificio Nomai Porque a Riebek Le apasionan Los Nomai Y este va destruyéndose Hasta que podemos Coger el banjo Para el tambor de Cher Debemos mirar Las estrellas Con el mismo amor Con el que lo hace Él en el juego El final es súper triste Cuando vas recorriendo La zona Y te vas encontrando Los instrumentos Y luego los ves Es brutal Para conseguir La armónica De Fel de Spato Debemos ser tan intrépidos Como él Para la flauta de Gabbro Debemos releer Sus poemas Y subir hasta Las copas de los pinos Para poder olerlos Para encontrar La máscara de Solano Debemos ver Como generaciones Enteras de Nomai Intentan alcanzar El ojo del universo Una tras otra Pero somos nosotros Quien toma ese relevo Y cumple el sueño De toda una raza Y nuestro personaje Nosotros Somos este árbol Que poco a poco Se convierte En una hoguera La misma hoguera de sueño Que hará prender La llama Que dé origen Al nuevo universo La misma alrededor De la cual Se sentarán nuestros amigos A tocar la canción Que llevamos escuchando Durante todo el juego En la esfera que se va formando Encontramos muchas cosas Que nos son familiares Por todo lo que hemos visto En nuestra aventura Son nuestros recuerdos Y entonces Es cuando le pedimos A todos nuestros amigos Que toquen Una última vez Eso es muy bonito Hasta nuevos amigos Como Solanum Que tocan con su máscara Vemos y escuchamos Como esa misma melodía Que calentó nuestro corazón Desde los lugares Más recógnitos Del universo Cuando más solos Nos sentíamos En la inmensidad Y entonces Todos los instrumentos Hasta el solitario silbido De Esker En la luna Convergen En la música Que la pasó A un nuevo universo 14.3 billones de años Esta canción La misma que he usado Tantas veces Al final de mis vídeos Y esos instrumentos Pasan a ser otros Se transforman Junto a los instrumentos De cuerda pulsada Como el banjo Aparecen cosas nuevas Como la guitarra O de cuerda frotada Como el chelo La viola El contrabajo Incluso un piano El juego entero Nos está diciendo Que esto Es un nuevo universo Pues hasta los instrumentos Son distintos Outer Wilds Se ha convertido En uno de mis videojuegos Favoritos Y ahora Pertenezco a la secta Esta de Outer Wilds Es mi juego favorito A ver Es que es muy buen juego La verdad Hay que decirlo Sí Es muy bonito Es gameplay Has pasado el ritual Ahora tienes que amenazar A gente por la calle Para que juegue Dios mío Este juego es increíble Vas a jugar No te puedo decir por qué Pero lo vas a jugar Pero lo que más me gusta Y odio De Outer Wilds Es esto Nos recuerda constantemente Que la muerte Es inevitable En otros juegos También morimos Muchas Infinitas veces Una y otra vez Pero siempre Pero siempre a causa De nuestros errores Y si esperamos sentados Seguramente No sucederá nada La partida No termina Pero en Outer Wilds Si esperamos más de 22 minutos Todo termina Incluso hasta salen los créditos A veces Hasta la pantalla del menú del juego Te está diciendo Que todo se acaba Y mueres Hagas lo que hagas El sol va a explotar Porque se está muriendo Y aunque detengas el bucle No puedes ganar No hay una solución No depende de tu habilidad Ni de lo bueno que seas jugando Simplemente No igualmente vas a morir A los 22 minutos Termina todo Haga lo que hagas Mente termina Mueres al final Aunque te pases el juego Pero no solo tu personaje Tú también Que estás jugando ese juego O que estás viendo este vídeo Vas A morir Un recordatorio de Ey Que el tiempo Está pasando Que al igual que en el juego Las personas a las que queremos Y que están ahí cada día Las tenemos Al lado Y podemos oírlas Escucharlas Tocarlas Y sentir su calor En esa música Que es su presencia Y aunque podemos sacar Nuestro señaloscopio O extender nuestro brazo Para tocarlas Y decirles Cuantísimo las queremos No lo hacemos Porque tus días Son un bucle Como este juego Y eres feliz En la seguridad Que te da saber Que al día siguiente Seguirán ahí Bueno No me ha dado tiempo Hablar con Chert En este bucle Pero en el siguiente Me dará tiempo hacerlo Bueno Hoy no he llamado A mi abuela Pero ya la llamaré mañana Porque ahora estoy cansado Y si ese era Su último bucle El tiempo pasa Para todo Y todos Llegará el día En que esa supernova Ya habrá estallado Y cuando intentes Llamar a tus amigos A tus abuelos O a tus padres Puede que al otro lado Ya no escuches Nada Solo silencio Ya no estarán sus voces Yo ni siquiera Pude despedirme De mi abuelo Y apenas recuerdo ya Como era Su voz Yo solo era un niño Pero recuerdo Que fue la primera vez Que vi a mi padre llorar Comprendí que aquella Fue la primera vez Que vi morir Una de esas estrellas En el firmamento Que pensé Todos Nos vamos En algún momento Que el tiempo Corre para todos Y aquello Y aquello me aterró Y el final de este juego Es un maldito recordatorio Sobre cuánto odio Las despedidas ¿Por qué tiene que acabar Esta canción Si por primera vez Estamos todos juntos Reunidos Alrededor de esta hoguera Y corres a hablar Con cada uno de ellos No para desbloquear Un arma O una recompensa secreta Sino porque sabes Que el juego Se va a acabar Y quieres exprimir Cada maldito segundo Con ellos Porque es la primera vez En el juego Que no tengo la necesidad De ir corriendo A ningún lado Montado en mi nave Ni estoy pensando En esos 22 minutos Por primera vez En toda la partida Puedo sentarme A disfrutar de algo Todo el tiempo Que quiera Puedes pararte A oler esos pinos Tú decides Cuánto quieres Que dure Pero sabes Que por mucho Que lo alargues El juego Terminará Por eso lloré Tanto En este momento De Outer Wild Porque aquí Lo comprendes Todo Que al final Lo único que importa Después de recorrerte Toda la galaxia De investigar Toda la historia De juntar Todas las piezas Nada de eso importa No va a salvar Al universo Lo único que importa Son los momentos Que has compartido Los recuerdos Las sensaciones Que compartiste Con esas personas Ese es el mensaje Disfruta Cada segundo Quien sabe En que momento Del bucle Podríamos estar Abraza Tus seres queridos Y no los sueltes Hasta el final Jamás Habrá una supernova Lo suficientemente grande Capaz de arrebatarnos Todo eso Tú siempre vas a poder Recordar El olor De esos pinos El sonido Del banjo De rieve Que el calor Del sol O el sabor De los malvaviscos No vas a poder hacer nada Para evitar Que algún día Todo termine Pero sé que puedes Aprovechar el máximo Cada maldito segundo De esos 22 minutos Porque sólo así Algún día Contemplaremos Esa supernova Sin ningún miedo Sin mirar atrás Para poder gritarle Al universo entero A la cara Solo espero Que este vídeo Se convierta En esa frecuencia Que nunca desaparezca Y que podáis Sintonizar siempre Que os sentáis solos Porque no lo estáis Todo eso Es Outer Wilds Dale a like Para oler esos pinos Y suscríbete Para sentarnos juntos A ver morir Las estrellas Es duro, ¿eh? Qué vídeo más duro Madre mía Es muy triste Pero sí Outer Wilds Es un videojuego genial Y es un viaje Muy bonito La verdad Pero sí duele Sí Sí duele Siento Si os he hecho llorar También Pero era un vídeo Que teníamos que ver Porque a mí Outer Wilds Me gustó mucho Y J.Gullen Sabe darle Ese toque A los vídeos Ay, qué duro Ay, qué duro Y es muy duro Siempre despedirse De la gente a la que quieres Siempre Es muy duro Pero bueno, sí Hay que disfrutar De los momentos con ellos Todo lo que se pueda Porque no sabes Cuándo se van a ir Es muy duro Muy, muy duro Pero bueno Muchas gracias Erisos Por haber visto Conmigo Las estritas curiosidades Flipantes De Outer Wilds Y como os digo Aprovechar todo lo que podáis El tiempo Con vuestros seres queridos Porque No van a estar siempre ahí Y un abrazo enorme De mi parte Para todos Y siento Si os ha traído Malos recuerdos O Os ha puesto triste Pero la verdad es que Os recomiendo mucho Este juego Os lo recomiendo muchísimo Y muchas gracias A J.Woolen Por el vídeo Os lo dejo en el chat Y muchas gracias Por haberlo vivido conmigo Espero que os gustara mucho Y darle una oportunidad Porque no os vais a arrepentir De verdad Si no lo habéis jugado todavía Merece mucho la pena Y en un futuro Traeré el DLC Para que lo podamos Vivir aquí todos Y en un futuro